¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Aquí estoy otro día más con el Tomb Raider Bueno, acabamos de hacer esto de aquí de la tumba, esta Y bueno, pues nada, sigamos No está actualizado, vale Estoy intrigada con el poste este de aquí Que seguro que vale para algo, pero yo estoy aquí ahora que no veo el qué, de verdad Allí al fondo hay una pared para trepar Me faltan también las... las seda Pfff, en serio, eh Ay, mira aquí Pfff, todavía me quedan seis setas Pues no me queda nada Hey Más seda Vale, cinco más Unowered 100 antes de cristo desde cuándo naufragan los barcos en esta isla vale y mira que he estado por aquí antes pero de verdad que ya no veo nada 2 2 2 2 2 2 1 2 Tengo que saber para qué vale El poste este Tengo que, es que si no no voy a dormir Me tiene Me tiene mosca de verdad Bueno, esta es la cueva por la que Por la que Estaba la tumba ¿A dónde? Es que no tengo ni idea De dónde tengo que enganchar aquí el A ver Ahí hay una Plataforma, pero Pero claro No, no Ahí no se puede enganchar Nada, vamos Estoy súper perdida De verdad Madre mía Es que no sé Las plataformas esas de ahí arriba Ya había Ya subí, ya había subido Y no hay nada para enganchar Voy a probar desde aquí A ver si Si llega la cuerda al poste Pero vamos, no creo No creo No creo No creo, vamos Ahí también hay otra cosa No, no, no No llega esto Ni de coña Además, ¿para qué? Desde aquí Ay, Dios Sí, seguro que tiene que ser algo súper fácil Pero yo me estoy aquí complicando la existencia Eso es un pájaro No sé Sí, sí Ah, que allí hay una También hay una tirolina de esas Espérate, espérate Lo veis, ¿no? Allá arriba Y ahí como llego Ah, vale Que aquí hay para meter el piolet Pero ¿Y cómo pretenden que salte yo? No llego, ¿no? Que va Perdida en el bosque Sí, sí Sí, ya lo veo Ya Ah Calla A ver Por el tronco A ver Ah, ¿qué va a ser? Anda ya Venga Madre mía Pero qué manera de complicarme la existencia En serio Madre mía Vale, vale Sí ¿Y ahora qué? A ver Esto lo voy a enganchar aquí ¿No? Ahí Vale Y esto me baja allí Que no vale para nada Y aquí A ver A ver De dónde me lleva La tirolina esta Vale 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 Ya decía Yo digo ¿Más bien subir aquí arriba Para nada ¿O qué? No es muy antigua Quizá del siglo XVIII La talla de la carpa dorada Contrasta con el acabado lacado en negro Vale Pues nada Pues nada Sigamos Aquí media hora perdida Para intentar subir aquí A una plataforma de estas Pero bueno Esto es lo que hay Bueno, yo creo que ya me puedo ir Creo que ya voy a dormir esta noche Vale Vale Sí, creo que no me dejo nada más ¿No? Creo que se acabe algo Desde aquí arriba Pero no Ahora sí Venga los árboles Por aquí en medio Vale Me las tiro La verdad que este Bueno, el pasado capítulo O sea, el de ayer Y el de hoy Son bastante tranquilitos Por ahora, ¿no? Son así de estar buscando objetos Y Y las tumbas Y eso Que en verdad se agradece Porque los capítulos anteriores Sí que han sido De acción Vale A ver dónde me llevan ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como los que había en el bosque Es aquí donde los crían Bueno, ¿y aquí qué tengo que hacer? O sea, sí Tiro esto Y se mueve Ahí la hará, hija Eso ve No sé dónde me tengo que enganchar A dónde Es que los Quiero hacer A ver A ver Ah, vale El palo este Polinesios ¿Y por qué no se engancha? A ver Mírala Y que no se engancha ¿Eh? Por los pelos Vale Vale Toma ya He conseguido los 5 tesoros gps Oh oh Vale Y esto A ver dónde va a parar Voy a mirar Que hay por aquí Ya que salen los murciélagos Voy a echar una ojegada Pues no hay nada Pues vaya, ¿no? Bueno Pues nada Vámonos Oh no Volado de chabolas otra vez Sí, hombre Otra vez aquí No No, por favor Lara, ¿estás ahí? Alex He intentado comunicarme con vosotros Hemos llegado a la playa La lancha está en mal estado No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas No nos vendría mal que nos echaras una mano Estoy de camino Haced lo que podáis Ten mucho cuidado por ahí Anda que me tiraría yo, eh Anda que me iba a tirar yo por ahí Esto, claro Esto ya lo pasé No lo otro Claro Esto por aquí ya pasé Claro Y ahora Ya lo tengo todo visto aquí, creo Sí, aquí todavía me quedan cosas Pero bueno No bajaré ahora Para recogerlas ya Si acaso luego Sí, ya lo haré luego No me voy a agobiar ahora para coger los objetos ya Luego tranquilamente me los miro Vale Y aquí como me engancho yo Los cacharros estos A ver Ay, 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 ay Uuuh Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino No tardaré mucho en llegar Tengo que contarte algo ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla Algo nos retiene Debo volver al monasterio ¿Estás segura? Sí, Sam De momento no se lo digas a nadie Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha Y luego me adentraré en la isla Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí Es la única manera De acuerdo Ten cuidado ¡Mierda! Vale Mierda no, ¿qué? ¿Por qué dice eso? ¿Qué es esto? ¿Eso es un barco? ¿Qué hace un barco aquí? Bueno, una paranoia, ¿eh? Está muy tranquilo Pues nada, vamos a saltar No, no Concentración máxima aquí, ¿eh? Vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Eso se va a tirar? Uh-oh Has matado a mis hermanos y vas a morir Vale Vale, hasta luego No te muevas No te muevas No te muevas Por favor No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Vale, y ahora Vale, y ahora Ah, vale, círculo No hubo Ostras, ostras Madre mía Madre mía Vaya cosas que le hacen hacer a la pobre Lara En verdad, ¿eh? Menudo Tomb Raider Por favor Seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de bajar Sí, seguramente Sí, seguramente Por fin ¿Dónde se han metido? A ver si encuentro por aquí ya una hoguera Aquí había algo que brillaba Oh, la playa Hay un barco ahí y todo, ¿eh? Bueno, uno no Hola, sí que hay barcos ¿Qué pasada? ¿Y esto qué es? Ah, vale Ladrona de túmulos Vale, que aquí esto es de buscar túmulos de estos, vale Mira, un Ferdi Ahí se escuchan mis compis que estaban intentando encender la barca Vale Pues bueno, ya que estoy aquí me voy a subir un puntito de habilidad Este ya lo tengo Va, pues venga, cualquiera, ¿no? Venga Venga, destreza con arco No voy a eliminar la pulsa triángulo mientras usas el arco Para rematar con una flecha a los enemigos aturdidos Vale Pues... Pues nada, chicos y chicas Que voy a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado No os olvidéis de darle a like De suscribiros a mi canal De dejarme vuestros comentarios Y nada Que muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!